Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí de una nueva reacción para ganar. Vamos a reaccionar esta vez a una palodia de Eddie Fox, lo que me había recomendado YouTube después del video anterior, que ya reaccionó otras palodias, ¿no? Y bueno, vamos a reaccionar a este, que por la miniatura creo que va a estar buena. Así que vamos a reaccionar, está un poco corto, pero no importa. Así que vamos a escapar, no mate el dice este. Así que, dale play y comenzamos. Como le decía, señor Goku, me llamo Trunks y vengo del futuro distante para darles una noticia sobre un terrible acontecimiento. Sí, 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 hablas mucho, chico futurista, ya ven directo al grano. Pero señor, es importante lo que les tengo que decir, de eso depende que la humanidad... Tic-tac, tic-tac, no tengo todo el día, bato, ¿eh? Así que apúrate. Está bien, está bien, dentro de tres años aparecerán unos androides y un monstruo feo, grande, color verde, que acabará con todo. ¿Un monstruo feo, verde? ¿Hablas de Picoro? No, señor, no me refiero a... ya, la verga, tome. Con esta medicina del futuro que traje se sentirá mejor y así ya no se le va a parar. ¿Qué? ¿Y por qué me traes un antiviagra? Yo no necesito esto. No es un antiviagra, señor, es una medicina. Ah, ya entendí, en el futuro siempre andan bien erizos, ¿no? No, señor, tampoco, esta medicina la hizo mi madre para usted. ¡Ja, ja, esa bulma cachonda! Que no es eso, señor. No creo que a mí le vaya a gustar la idea. Pensándola bien, a mí tampoco. ¿Estás sordo o qué? Que no es antiviagra. Entonces, ¿para qué me dices que con esto ya no se me iba a parar? ¡Ay, el corazón, señor Goku, el corazón! Nah, esa chingadera yo no la quiero. Toma, ya te puedes ir. Ay, medicina, no mames. ¡Oh, no! Es el monstruo feo verde del que nos hablaste, Trox. ¡No quiero morir otra vez! ¡No te preocupes! Ahora que me fusioné con Kamisama, soy más poderoso que él. Genial, señor Picoro. Ahora que es más poderoso y con mi ayuda y la de Krilin... Bueno, no tanto la de Krilin. Pero igual y juntos podemos acabar con él ahora mismo. ¡Ja! ¡Qué pendejadas, dice Strongs! Soy más poderoso que un super saiyajin. Yo solito puedo, no necesito ayuda. ¿Qué, qué? ¿Qué dijo? ¡Prepárate, monstruo! Porque yo, Picoro Daimaku, el rey de... ¡Ay, mis ojitos! ¡Puta madre, señor Picoro! ¡Le dije que lo elimináramos cuando podíamos! ¡Ni madres! Luego mi protagonismo con 17, ¿dónde iba a quedar? ¡Ja! ¡Insecto! Muy bien, papá. Ya probaste que eres super fuerte. Ahora sí ya puedes eliminar a Seel antes de que absorba a 18 y se vuelva más poderoso que nosotros. ¡Se me acaba de ocurrir una idea chingona! ¡Te dejaré volverte más poderoso! ¿Qué, qué, qué, qué mierda? ¿Qué pedo? ¡No! ¿Qué haces, papá? Quiero que te vuelvas perfecto para poder romperte la madre sin remordimientos y para que veas que el único perfecto aquí es mi bello rostro. ¿Qué nadie en esta serie tiene sentido común? ¡Lárgate a perfeccionar, cucaracha verde! ¡No, papá! ¡Tenemos que matar a Seel rápido ahorita que podemos! ¡Si no, después vamos a valer madre! ¡Cállate los icotrons! Luego, ¿por qué te llaman marica? Debía haberme hecho una puñeta mejor. Bien, ahora que Seel está malherido y Gohan está completo, así podremos pelear todos juntos y podremos ganarle a... ¡Oye, Krilin! ¿Todavía hay semillas del ermitaño? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué piensa hacer, señor Goku? ¡Darle una semilla del ermitaño, Seel! ¡Toma! ¿Qué mierda les pasa a todos ustedes? Gohan, quiero que te diviertas mucho, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No! ¿Y las semillas? ¡Muy bien, Gohan! ¡Ya te divertiste! ¡Ahora mátalo antes de que pase algo, Malú! ¡No estés fregando, Trunks! ¡Primero tiene que sufrir! ¡Me llévala! ¡Ay, ojalá Seel los mate a todos ustedes! ¡Para, muy mate! ¡Sí, bueno! ¿Quién tiene hambre? ¡Fue impresionante, Gohan! ¡Solamente por eso te mereces unos buenos pau-pau y nosotros unas chelas! ¡Iré a manosear a Chaus! ¡Yo, 18! ¡Oigan, y Trunks! ¡Ah, me llévala! ¡Ah, me llévala! ¡Eh, pinche hijo tan inútil! ¡Debí haberle dicho a Bulma que abortara! ¡Ah, igual! Ok, hasta ahí terminó Ok, está buenísimo esto No sé cuándo lo vi antes, che Bueno, vamos Muy corto, creo que voy a buscar otro Y a ver si tiene el Dragon Ball para reaccionar a otra parodia Oye, el ruido del auto que pasó al fin Vamos a reaccionar este Que justo encontré que es el torneo de los barrios Dragon Ball Super, así que vamos Bienvenidos todos al gran torneo de los barrios Multiversal Donde cada barrio representante de cada universo Se van a agarrar a chingazo ¿Eh? ¡Órale, homies! ¡Guachen el paisaje y el palote! ¡Cucú! Ya, por favor, ponte serio y deja de estar diciendo joterías Pero si tú le enseñaste, Wiz ¿Ya lo olvidaste o qué? Ay, sí es cierto que distraído soy, ¿verdad? ¿Por qué trajimos a este cabrón? Porque es el protagonista Pero sí, él fue el que lo reclutó Puro cholo del universo 7 Así que hagan su mayor esfuerzo Y no vayan a robarse nada Si el muy papi da y chingan se va a enojar ¿Y cuándo van a llegar las otras pandillas de los otros universos, eh? Voltea para tu derecha, ese gato No vendrán borritas que nos pasen su whatsapp o algo Bueno, me presento, soy el Daimshinkan El papu de papus que controla todas las pandillas universales Y que planeó este torneo Bueno, las reglas son sencillas No navajazos, no robar carteras Sí, te estoy hablando a ti, universo 7 No drogarse en plena arena, malditos porros Y nada de querer ligarse a las otras waifus de otros universos ¿Es todo alguna duda? Sí, señor, yo tengo una Pues me vale verga Les presentaré el nombre de cada pandilla universal Con ustedes las FWT Feminazis, luchonas y trapitos del universo 2 Ah, trapitos, qué rico Los nazis de la ciencia que creen en omnis y unicornios Los N3 Los RK4, los niños ratas del universo 4 Cha, 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 Minecraft Las buchonas y buchones del universo 6 Liderados por el Sicario Hit El hierro pariente y esas cosas Los cholos raperos de barrio pesado del universo 7 Más el trolazo de Freezer Ay, me ofende, pero tiene razón Los rockeros emo hipster Poser del universo 9 Veo gente muerta Ah, mira quién lo dice El fandom de Yuri on Ice del universo 10 Y los cosplayers del universo 11 Wow, esa entrada fue mejor que un partido de chivas ¿Ya viste los músculos de Zeta y Kukun? Si así está conejo, ¿cómo estará la zanahoria? ¿Qué pasa con la carranza? Pásame el pack, morra Ay, que naco salió Toda la belleza se le fue Bueno, igual dejo que le meta su moneda a mi alcancía Andar estrilando a la gente, Cacaroto No, van a putear a todos por su culpa Los caballos calientes La caliente colíproa Eres un enfermo, amigo Has puteado que tú no lo creo Vas a ver, pinche viejito porro ¿Y cuándo carajos van a empezar los madrazos, eh? Buena pregunta, Calvito Habrá que preguntarle a los senos Para que me digan el seno coseno tangente, ¿entiendes? Yo no vine aquí por clases de cálculo, ¿ok? Sí, se nota que no acabaste ni el guitarra, cabrón Oye, tengo primaria trunca Más respeto, men Estoy listo para agarrarme a chingazos a todos Pero mira a esas mamacitas No querrán que les eche un polvito ¿Por qué trajimos a ese viejo porro pervertido de Bilucho Y no a los hijos de Goku o Vegeta, eh? Porque nuestro papi Akira sí lo quiso ¡Órale, batos! Ganen o les haré un Hakai Tranquila, dice Uchu Yo te protegeré Ay, otra vez este baboso Mis senos me dijeron que ya empecemos Así que ha llegado la hora del duelo Como dirían los del universo 6 ¡Fierro! ¡Hanuman, yo también quiero pelear! ¡Oh no, nos van a hackear! ¡Chale, quítate, o te voy a pelear! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué esperas? ¡Transformate en Super Saiyan, homie! No, eres pro... ¡Deja de gozarla, Kukun! Es que me asusta, pero me gusta ¡Trolazo! Ya me desiste de él, tranquilo, papi Bil Ser cholorra, pero trolazo creo que va a ser un problema ¡Ja! Y así termina el primer episodio del torneo de los barrios multiversal ¡No, no, no! Uy, se largó la tormenta Bueno gente, la verdad, sí, estuvo bastante buena esta parodia Y bueno, sí, estaba muy graciosa Capaz, recién algo más de esto después Bueno, ahora, no sé si se ha entrado la tormenta también jodido Bueno, creo que voy a dejar hasta acá rápido Donde que se haya luz Y bueno, eso es todo Soy yo, soy Ultimate Nos vemos, bye!